Estamos aquí en un vídeo gordito de Apoya al Tito Moyo en Fortnite Increíble, amazing Es un evento que ha salido de Fortnite que se llama Apoya a un Creador Vais a apoyar a vuestro youtuber favorito Amazing Vamos al Fortnite Le damos aquí a la tienda y Apoya a un Creador Y aquí ponéis pues al youtuber que queráis Creadora que apoyas, la molloreta No soy yo un lolito, soy un mollito, la versión manca de lolito He visto tus jugadas tío y eres una puta bestia jugando Me quedo un puto crack Y no me voy a enrollar más chavales, si os quiere Y como siempre digo, id por la sombra Muy buenas a todos, aquí mayorzalaparato ¿Y dónde estamos chavales? ¿Dónde estamos? Esta vez no vengo solo ¿Con quién estoy aquí? Muy buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Pero bueno, qué loro, ¿cómo tú por aquí tío? Hombre, aquí vamos a jugar al quien es quien aquí en Fortnite Que está bastante chulo la verdad Está muy top esta serie La verdad que ha triunfado la serie Muchos me pidisteis a Keroro y lo hemos conseguido Está aquí con el tito mollo Supongo que me va a ganar, ya sabéis que soy malísimo Va a zatar medio una paliza No sé a tú qué tal serás Keroro Pero yo soy muy lamentable Tienes experiencia ya en el juego Así que yo creo que me vas a ganar No sé, no sé O sea, a ver, a ver Porque puede ser muy lamentable Me invento este juego Y pierdo siempre, ¿sabes? Está chulo, está muy chulo la verdad Vamos a darle caña Pues a ver, vamos a explicar a la gente Que no sepa de qué va este juego Cómo se juega, es muy fácil Cada uno pensará un personaje Pues Keroro pensará uno y yo otro Y solo podemos contestar con sí Y no, pues nos preguntará ¿Es chica? Sí ¿Tiene el pelo verde? Sí Pues Fowey, ¿sabes? Pues sí Y vamos tachando Quien no tenga el pelo verde Y esas cositas Yo creo que Al menos está bien explicado Exactamente Yo creo que está muy bien explicado Aparte, yo creo que todo el mundo Ha jugado de pequeño al quien es quien Y si no habéis jugado No sé a qué esperáis a jugarlo, la verdad Y encima con skins del Fortnite Que en mi época no había Exacto Exactamente Este quien es quien es mejor Que todos los que han habido En la época, vamos Ya te digo Y bueno, hay un juego ¿Qué hay en juego? Hay un juego de Hay un juego 20 euritos Para un sorteo Entonces, quien pierda Vale, tendrá que sortear en su canal 20 euros en pavos O 20 o 25 euros No sé cuánto vale el pack Creo que vale 20 o 25 euros El pack de Fortnite De pavos No sé, estoy seguro Tenemos que mirarlo Lo tendréis en la descripción Y el que pierda Le toca pagar el partner ahí Exactamente Tendréis un link en la descripción Donde os llevará un sorteo Vale, tendréis que darle RT A un tuit seguramente Y pues nada Ganará alguien Que le dé RT A ese tuit Que está en la descripción Venga, y a ver Y a ver quién le toca pagar ¿Empezamos o qué? Vamos a empezar A ver Tendréis que pensar todavía La esquina Así que Venga, sí Yo también voy a pensar una Hay que pensar una Bueno, la líder Que sepas Que el pelo tiene rosa Que a mí BuzzAttack Me hizo el lío Me hizo el lío Vale, ok ¿Te imaginas que Te imaginas que Escogiese ahora La líder Ahora? Increíble sería Puede ser Puede ser Venga, voy a pensar una Venga, ya Ya he pensado una Vale, yo he elegido Otra ya Uff, no sé Esto es complicado Esto Ya verás Ya Venga Empieza tú Que no lo que no se le invita Va, empieza preguntando Vale Pues te voy a preguntar La pregunta más obvia de todas Y es ¿Es chica el personaje? Sí, es chica Vale Pues ahora toca Tachar por aquí A ver Vamos a ver Vale Pues ahora Pregunta tú Venga Pues yo voy a preguntar Si es chico Por no decir lo mismo Que tú Si es chica ¿Es chico? Pues... No, no es chica Sé que es chica Bueno ¿Te imaginas que Hubo escogido lo mismo? Sería Sería risa O sea, sería Vale Ya te ha echado todo Te toca Señor Que roro Vale Me hace una pregunta Ojo La pregunta clave Hablo en chino Ya pregunta clave No sé ni lo que digo Estoy nervioso Es que me vas a ganar Que soy muy malo En la camiseta Eh... O sea, la camiseta De la chica Es de color roja Eh... Nope No es rojo Uy, uy, uy O sea, no tiene ni rojo ¿No? En la camiseta No, no En la camiseta No lleva rojo Esa pregunta Va ahí muy Al grano, eh Es lo más obvio Que hay por ahí Así que Vale Fuera, fuera Fuera Vale Vale Ok, ok Vale Vale Yo te voy a preguntar Si lleva Eh... Gorra Lleva gorra No, no lleva gorra Vale Entonces voy a tachar Vale Yo creo que ya, ¿no? Estudio de mano tiene gorra Vale Te toca Vale Vale Voy a hacer una pregunta Eh... A la skin ¿Se le ve el pelo? En la foto Si Se le ve el pelo Se le ve el pelo Es que esa pregunta es buena también, eh Es que esa pregunta No la quería hacer yo Pero después de que la voy a hacer yo también, eh Venga Me toca a mí, ¿no? Si Voy a preguntar Es que el pelo es la clave, tío Se le ve el pelo Eh... Sí Se le ve el pelo Vale Ostras Que como sea la misma, tío Me rayaría, eh Me rayaría muchísimo Pues me quedan Tres Cuatro Me queda Acorde Potente Novata Valor Y cazadora Yo creo Aunque la he tachado Es que te vas ¿No has que tachada la que es? Bueno, te toca Me toca A ver ¿Lleva gorra? No ¿No lleva gorra? No Vale Ok Me rayaría Es que me voy a rayar Demasiado Vale Yo también me estoy rayando Estoy Es que va a ser la misma Estoy rayando Vale, a ver Vale La tuya Tiene En la cabeza Una diadema No Vale O sea No es ni acorde Ni valor Me quedan dos Novata y cazadora Dime por favor Que no la he tachado Por favor Que la habré tachado Debo No te voy a decir nada O ya la he cagado Es que ya la he cagado seguro Me quedan dos A ver A ver Como te quedan dos Puedo hacer una O sea Puedo hacer Preguntarte algo Y decirte cual es O Tengo que preguntarte Y luego al siguiente turno Decirte cual es Tienes que preguntar Y al siguiente turno Al siguiente turno O sea O te la O te la puedes jugar ahora ¿Cuántas te quedan a ti? Me quedan tres Y a mi dos Ostras Y seguro que a mi yo la he tachado Tengo miedo Vale Voy a preguntarte A ver ¿Qué puedo preguntarte? Tengo miedo Ostras Que tensión de partida Me la voy a jugar Una pregunta Muy 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 Segura ¿Tu skin Tiene El pelo negro? No No Ostras ¿Cuál es? No sé cuál es Vale Buah Me quedan dos A mi me quedan dos Tú ya está bien Mira Ahora tú te la puedes jugar Ya 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 Si Igual me la juego Es que me la tengo que jugar Es que si no te la juegas Luego me la juego yo Es de lo digo Me la voy a jugar La tuya ¿Entre cuál estás? ¿Entre cuál estás? Es que como la haya tachado Es muy lamentable Novata y cazadora Es que No sé tú No veo tu cara Así que no sé Si te la habré tachado Se está partiendo el culo Tiene pinta que la ha tachado Me la voy a jugar a Novata Efectivamente ¡Vamos! En serio Yo estaba acojonado A ver Yo no lo creo ¿A ti quién te quedaba? A ti quién te quedaba A mí la cazadora Y la acorde potente Venga Júatela Júatela Era la cazadora Seguro Era la acorde Tío He ganado No me lo puedo creer Gigi en el chat Chavales Gigi No me lo creo Ostras Bueno 1-0 para mí Por cierto Es el que llega a 2 Primero Así que Voy ganando Chavales Exacto Bueno Vamos a proceder A pensar Siguiente ronda Ya he pensado Ya he pensado Ya he pensado Vale Me la voy a joder Ya está Ya tengo una Ya Ya has pensado Si Yo creo que Si malísimo Eliguiendo Skid Pero Bueno Pues venga Empiezo yo ¿Es Chica? No Vale Les tachamos las chicas Bueno Ya he tachado todo Este toque Señor Que no lo Vale Yo para preguntar Algo diferente Es chico Si Es chico O sea Que los dos Somos chicos Si Madre mía En una de estas En una de estas Elegimos el mismo Te lo digo Si tal cual Tal cual Te voy a preguntar Si El tuyo Tiene la cara Tapada Completamente Hay algunas Que solo se le ve Los ojos Eso te da en cuenta Como O no Si se le ve los ojos No O sea O sea que no se le vea nada Nada De la cara Nada No se le ve la cara O sea no se le ve nada La cara Nada Es que esta pregunta Es muy buena Tachas un huevo Estrella Me la voy a copiar Es que es muy buena Venga te toca Lo mismo Se le ve la cara Eh si Se le ve la cara Es que estas preguntas Son muy clave Tío Toca a mi ¿No? Te toca Vale Eh La tuya Es que ahora que te pregunto Tío ¿Lleva casco De moto? No 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 vale Es que si ibas a decir Que si era delgaste ¿Sabes? Por un momento No me acuerdo De la skin Que merecido En serio Que grande Tengo que a mi Antes me ha pasado Lo mismo Estaba pensando Pero cuál es Tiene cojillo Vale vale Me rayo Me rayo Me rayo Vale La pregunta Es ¿Tu personaje Tiene sombrero? No Vale Me toca preguntarte El tuyo Es que Que te pregunto Vale El tuyo Tiene Armadura de color negro Eh No Me quedan dos Me queda carburo Ay dios mio Que mucha Hay que ser uno de esos Ay dios mio Ay 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 Vale ¿Cuántos te quedan a ti? Buah Me quedan cinco Que jugármela No puedo jugármela A la siguiente Si que puedo jugármela Pero Claro Tengo que jugármela Y luego tener suerte Y que tu no aciertes Porque si no A ver Vale Soy valiente Se la juega No no Osea Voy a preguntar Voy a preguntar Eh Al personaje Se le ve el pelo Si Vale No me lo habías preguntado antes No Ah no Madre mía Estoy ido de la olla Buah Me quedan tres ¿Quién te queda? Me queda La deriva El halcón bélico Y el líder de escuadrón Vale Vale Pues nada Me la tengo que jugar Me la voy a jugar La tuya es Calburo Si Vamos No, 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 chavales Vale Me la voy a jugar Yo a ver Si es cierto Júatela Júatela Te he ganado Pero a ver si habrías acertado Va Yo confío Eh Deriva No Que igual El halcón No Ah si, si, si No, no Si, si, si El halcón El halcón Que he peleado ya Vale, vale Ahora, bueno Ha estado bien Ha estado bien Bueno, pues Pues nada Victoria magistral Para el Tito Moyo Chavales No me lo creo Ni verdad Pensaba que ibas a ganar Pero Se nota que He espabilado un poco Con Con el señor Baza Si, si, si A ver si ahora En la vuelta Remonto O quiero empate Al menos Tengo que ganar las dos Para que empate Bueno Si empatamos Chavales Que sepáis Que se hará Piedra, papel, tijera En Fortnite A ver quién gana Pero tienes que hacer Un 2-0 En tu canal O sea Exacto Tengo que hacer Un 2-0 Tienes que hacer La heroica Chavales Si, si Bueno Te dejo que te despidas Del vídeo Señor Que roro Que eres el invitado Venga Pues nada Gente Lo he dicho Que tendréis La segunda parte Por mi canal Veremos a ver Si acabo Remontando Bueno Remontando No Porque hay que empatar Bueno El empate Te puede dar Remontar A pie, papel, tijera Cuidado Exacto Exacto Hay que empatar Y luego remontar Así que nada Espero que os haya molado El vídeo Y es una idea Muy buena Así que nada Darle apoyo Ahí a likes A muerte A tope Y nada Oye Que en el anterior vídeo Llegamos a 4.000 likes Con Baza Pide likes Que roro A ver si Te dan amor A ver 4.000 likes Con Baza Pues yo Voy a pedir 5.000 likes Ojo Ojo Como lleguemos Muy de la vida Y eso Chavales Dejad esos likes Que ha pedido Queroro Dejadme en los comentarios Quien queréis que os traiga Yo hoy lo intentaré Y nada Nos vamos ahora Para el canal Del señor Queroro Y a ver Quien gana Exactamente Nos vemos ahora Chaíto Chau ¡Gracias!